Ay, vas tú tan tranquilo, paseando por el supermercado y... Eh, un momento, oh Dios mío, un paquete de fajitas, pero ¿qué hay dentro? ¿Y este texto? ¿Por qué pone sugerencia de presentación? ¿Habrá dentro un techao, pollo frito, verduras? ¿De dónde saco yo un plato de barro gris? En el vídeo de hoy analizaremos qué leches es esto de la sugerencia de presentación y sus orígenes. No sin antes pediros, queridos amigos, que os suscribáis al canal, que nunca os lo pido, y oye, nunca está de más. ¡Vamos allá! ¿Os acordáis del vídeo que hizo Ter sobre en defensa del clickbait? Desde entonces se ha andado yurrumiando este vídeo. Porque nos rodea hasta la orden del día, no paramos de tener estos bombardeos estéticos por todas partes. No solo en el ámbito de la alimentación, sino muchas otras cosas. Y creí conveniente analizar los porqueses de esto de sugerencia de presentación. ¿Qué hay detrás de que nos sugieran cómo presentar el pollo frito? Vamos a analizarlo en el vídeo de hoy. Cabe destacar un blog que encontró que se llama sugerenciapresentación.com, que es una persona que en cierto momento decidió en 2018 hacer post acerca de este fenómeno. Y ahí se rindió, hizo solo tres post y nunca más se supo. Si estás viendo este vídeo, muchas gracias por la ayuda. Fijaos, hubo hasta un estudio en la Universidad de Zaragoza, dirigido por Rubén Rebollar, en el que analizaban este fenómeno de la sugerencia de presentación. No solo esto, sino también cómo se presentan los packagings en nuestra vida, los colores que se utilizan. Factor determinante a la hora de nosotros adquirir ese producto. Incluso si tenemos planificado cómo queremos hacer la compra y qué productos queremos adquirir, una vez en la tienda, en función de lo que estamos viendo en los paquetitos, vamos a tomar una decisión u otra. Y esto es muy importante. Según el estudio, el consumidor atribuye las propiedades del producto acompañante, es decir, el de la foto de sugerencia de presentación, al alimento que van a comprar. Y además recalcan que el packaging no solo reza el contenido, sino que lo promociona. El 70% de las decisiones al comprar se hacen en el justo momento de la venta, incluso si es planeado, como hemos dicho. Pero, ¿realmente quieren que lo sirvamos así? Y fijaos, es que si en un paquetito de cualquier producto acompañamos con un alimento más sano o con una presentación más sana, más fresca, más fitness, esto también es una estrategia de muchas que existen para que finalmente acabemos optando por ese producto. Aunque el producto en sí no sea muy sano. Y diréis, oye, Clau, pero esto no se considera publicidad engañosa. A mí este tipo de historias me encantan porque yo no sé si estas leyendas son ciertas o no. Pero al parecer todo debió comenzar presuntamente con un producto llamado Crisco, que es una grasa vegetal hidrogenada de las pioneras que surgió a principios del siglo XX, que en cierto momento de la historia, y digo en cierto momento porque, amigos, aquí un factor determinante en este vídeo, hubo una época en la que los packagings no tenían ningún tipo de imagen ni de reclamo ni intentaban llamar demasiado la atención del consumidor. Ponía simplemente el nombre del producto, pim, pam, pum, bocadillo de atún. Pero os preguntaréis, oye, pero joder, ¿en qué punto de la historia empezamos a ver ya imágenes y reclamos y colores chillones y todo tipo de estímulos para que los consumidores adquieran ese producto? Pues por el auge del capitalismo, porque a más competencia de estos productos, las empresas tienen que diferenciarse y tienen que hacer diferenciar su producto cuando está en la estantería. No es lo mismo ver este bote en un establecimiento que este otro. Probablemente hay altas posibilidades de que cojamos el más atractivo. Con los botes de champú, a mí es algo que me fascina. Te utilizan todos estos colores, pues los rosas, los moraditos, tal, todo muy atractivo, purpurina, brillos, y tendemos a coger el bote más bonito, el más atractivo, más que prestar atención a sus ingredientes o las propiedades que pueda tener. De hecho, aunque ponga que tiene almendras del Himalaya, incluso si hay una foto de una almendra, aunque no sea una almendra del Himalaya y aunque el set champú no tenga ni almendras, porque esto pasa también con los alimentos, pone que tiene sabor limón, te ponen un limón natural, pero en realidad no es un limón real lo que incluye. Puede ser un potenciador sabor o un saborizante que nos da la impresión de que sabe a limón. Bueno, pues fue precisamente este el origen de que la gente empezara a cuestionarse qué había dentro de ese paquete realmente. Y ocurrió con este producto llamado Crisco, en el que aparecía, al parecer, que yo os digo que esto parece ser que son leyendas urbanas de internet, pero me encanta ponerlo como ejemplo porque si no es por el pollo frito habría ocurrido por otra cosa. La gente pensaba que dentro de la caja iba a encontrar pollo frito y cuando la abría se encontraba otra cosa totalmente distinta. Por eso, por normativa y con ánimos de que nadie les denuncie por publicidad engañosa, se empezó a añadir esto de la sugerencia de presentación, llegando hasta puntos ridículos de que nos sugieran cómo presentar, por ejemplo, un vaso de leche con una vaca en medio de un prao. ¿Cómo vamos nosotros a presentar? ¿Cómo van a sugerirnos el presentar eso de esa manera? Podrían incluir la frase, los productos mostrados en la imagen no corresponden con lo que hay dentro, pero esto es demasiado largo, ¿verdad, amigos? Y además esto forma parte también de estas pequeñas cosas de la vida que están delante de nosotros, everyday, y que nunca nos llegamos a preguntar. Bueno, ahora procedamos así, al estilo compadre, a comentar algunos de estos packagains, porque es muy interesante. Por ejemplo, estas croquetas caseras de jamón. Y es curioso porque la palabrita caseras va acompañada de este mantel de bichí rojito y blanco. ¿A qué nos evoca? Pues a comer con tu abuela. ¿Alguna de nuestras abuelas tiene un mantel de bichí en su casa? No. Pero daos cuenta que siempre se relaciona este tipo de estampado, este tipo de bodegón, con lo casero, lo acogedor. También un poco por esa herencia de la comida italiana, siendo muy reduccionistas, claro está con esto de los clichés, pero es que es así. La palabra caserita con este mantel de bichí nos evoca algo reconfortante. Esto en inglés se llama comfort food. Y claramente lo que nos quieren indicar es que estas croquetitas son tela de caseras, como si te comieses las de tu abuela. ¿Qué os parece? En este caso, y para las tortillas de patatas, que también quieren evocar eso de lo casero, lo hecho en casa. Además pone tortilla tradicional, ya solo con esta palabrita, las gallinitas por detrás, la cestica. Pero lo que quiero recargar en este bodegón maravilloso son las bandejitas negras. Este color negro lo que nos sugiere y nos evoca es calidad culinaria, como una especie de nivel gastronómico superior al resto de cosas que están en el supermercado. Normalmente las cositas gourmet se colocan en zonas y se utilizan packaging de color negro. La razón la desconozco, pero es que es muy interesante. Es como si nos evocase como más seriedad, como algo muchísimo más importante que el resto. Vamos allá con mi salsa favorita del Mercadona, de dudosa calidad alimenticia. Pero es que está tela de buena, ¿qué os voy a decir? Claro, es estilo argentino. No vamos a poner estilo argentino sin añadir una porción de carne, de asado, acompañado con estas patatitas, en fin. Claro, se ha intentado transmitir la potencia y la calidad de esta salsa acompañándolo de algo que refuerza su autenticidad o su relación o su vínculo con Argentina, sea este un vínculo real o no. Da igual, el caso es que nos evoque y nos haga pensar y nos haga creer que estamos comiendo un auténtico asado argentino. Y ya os digo que todos los argentinos que nos estéis viendo, por favor, decidme en comentarios qué pensáis vosotros que lleva esta salsa y si realmente creéis que os recuerda alguna salsa que tengáis por allí y que acompañéis de carne. Lo dudo bastante sacando de dudas. Se repite mucho el acompañar verdor, cositas verdes, ya sea lechuga, mezclun de lechugas, canónigos, lo que sea, con cualquier producto que se precie. En este caso, pues tenemos un mix de frutos secos que acompañamos de este verdor para transmitir esa... Pues que es sano, ¿no? Que es algo healthy y que nos va a ayudar a mantener la línea. Esto lo vamos a ir viendo a lo largo de todos estos análisis. Todos sabemos aquí lo poco sano que es el ketchup, pero aquí optamos por una hojita verde y un tomate real acompañado de estas patáticas fricas. Mira, al menos han añadido un puñado de sal. Lo que deberían poner al lado es un azucarero, pero no sabéis la cantidad de azúcar que lleva esto, Dios mío. Pero está muy bueno, ¿qué os voy a decir? El caso es, sin hacer apología de estos alimentos insanos, se ha utilizado este producto natural para que no se evoque, pues bueno, que es un poquito más sano de lo que en realidad es. Curioso también, ¿no? Que lo light siempre se exponga con el color celestito, azul clarito. Fijaos en estos otros productos también que he puesto. Y a su vez también acompañado de estos sándwiches con mucho verdor, que se note que es sano, ¿eh? Que no falte. En este caso, pues se ha recurrido a estas espigas también para transmitir esa naturalidad, ¿no? Esa, bueno, esas propiedades que casi no han sido productos procesados que intentan hacernos confiar más en ese alimento. Y es peligroso porque con la pasta, con los cereales, en muchas ocasiones proviene de harinas refinadas y el hecho de que tenga una espiga de trigo es bastante curioso y paradójico al mismo tiempo. El neuromarketing investiga y estudia el proceso cerebral del consumidor en concreto, en este caso, sería el diseño de producto o incluso el branding, ¿eh? Porque el propio diseño también de los logotipos, pues, entra todo esto en juego. Los colores utilizados, hay todo un mundo detrás de la psicología del color. ¿Qué no vamos a tratar aquí? Porque también estos son temas, en cierto modo, que tienen muchos matices. El neuromarketing, en este caso, entra en juego para seducir al consumidor. Por eso se puede extrapolar a todo lo que tenga que ver con moda desde su logo, sus campañas de mailing, incluso la modelo que se ha utilizado, el bodegón, ¿no? Ya desde los años 90 se ha prestado mucha atención a este campo por analizar esto de la emoción, la atención y la memoria de esos consumidores y se estudia el comportamiento de ellos adaptando el producto a sus necesidades. No desde un punto de vista ahí solidario y de buen hacer. En muchos casos se recurre a esa manipulación, a la aceptación. Se buscan reacciones también en los consumidores para ver realmente por dónde van los tiros. La función de estas agencias, ¿no? Que analizan cómo actúan todos estos consumidores. Si de repente han añadido, pues, un color determinante, o alguna cosa que ha hecho que se venda más ese producto, seguirán apostando por ello. Y esto nos hace ser, una vez más, muy predecibles en la mayoría de los casos. Pero en otros aspectos también puede ser algo perpetuado. E incluso encasquetado socialmente el color rosa. Por ejemplo, en todos los productos de chica, si nos fijamos en las estanterías donde aparecen todas las productos depilatorios, los de chica son rositas y los de chico, pues, se ponen como en colores más azules y tal, ¿no? Entonces son cosas que a día de hoy siguen ocurriendo y que a mí me fascinan soberanamente. Puede ser que el consumidor al final acabe tomando una decisión porque esté un poquito manipulado por todo ese packagging y por todo esto flamboyante que envuelve al producto que estás comprando. Por ejemplo, esto ocurre con marcas como Victoria's Secret. Ya solamente cómo te presentan esa bolsita en tonos rosas, con esas rayas, el lacito de satén. Al final te estás comprando unas braguitas hechas en China que te están costando 14 pavos y se justifica en cierto modo con todo ese packagging. Pero no solo esto, sino también cómo está decorada la tienda. Esto lo hablábamos en el vídeo de la capitalización del surf y marcas como Hollister que hacían que vivieses esa ensoñación del surfero empedernido, rubio, oxigenado, con un cuerpo escultural. Entrando en sus tiendas te sentías como un surfero más, como una especie de surf house. Y lo mismo pasa en las tiendas de Victoria's Secret. Es verdad que hoy en día están intentando cambiar un poco esta imagen que tienen de cuerpos normativos de los 2000 y tal, pero las tiendas siguen siendo lo mismo. Yo tengo un Victoria's Secret en un centro comercial aquí cerca de mi casa, la hostia de perfume endulzado te viene ahí directa. Esas arañas, esas lámparas de araña con todo así como muy burlesque, ¿no? En fin, en el mundo del packagging, sobre todo en cuanto a los alimentos, no iba a ser menos. Estamos viviendo actualmente este fenómeno del greenwashing. No solamente a nivel de la ropa y tal, sino con la comida. Si te compras un cartón de huevos, ese cartón de huevos sí es de color verde y tiene unas gallinitas por el campo pastando felices, vamos a tender a comprar ese cartón de huevos antes que comprar otro. La próxima vez que vayáis al supermercado, fijaos bien en todo lo que estáis comprando y en cómo son esos botes y juzgar si realmente se os está yendo la mirada hacia un bote por esa imagen que estáis viendo. Este vídeo no ha sido de mucha turra intensa, pero es que me gustaría que se abriese debate en comentarios si de verdad alguna vez habéis reparado o os habéis fijado en esto de las sugerencias de presentación y cuáles os parecen más cómicas. También os animo a que dejéis vuestros links en comentarios. Os envío un beso muy fuerte. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Déjame un like, que es muy importante, para posicionar este vídeo. Puedes apoyar este contenido aún más a través de Patreon desde 4€ al mes, Paypal para propinas y nos vemos muy pronto en la próxima entrega. ¡Suscríbete al canal!